La verdadera razón por la que Meghan Markle no asistirá a la coronación, y no es por Archie. Meghan Markle no asistirá a la coronación del rey el próximo mes y, en cambio, se quedará en California con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Sin embargo, el príncipe Harry hará el viaje, y los expertos han afirmado que la decisión fue garantizar que el cuarto cumpleaños de Archie, que cae el mismo día que el servicio histórico, fuera celebrado por al menos uno de los padres. Pero el experto real Agua Hagan le ha dicho a Express.co.uk que hay otra razón detrás de la decisión. Ella dijo que si bien el cumpleaños de Archie habrá sido un factor, una gran parte de la decisión habrá sido el escrutinio de los medios que Meghan habrá enfrentado si asistiera a la coronación. La señora Hagan señaló que la duquesa de Sussex recibió muchos titulares negativos cuando se unió a Harry para el funeral de la difunta reina el año pasado, y está ansiosa por evitar pasar por eso nuevamente. Hablando sobre las críticas que recibe Meghan, el experto dijo. Eso tiene que ser bastante frustrante y molesto, dado que ella solo está viviendo su vida y se ocupa de sus asuntos apoyando a su esposo. Ella no quiere pasar por todo eso porque no vale la pena. La señora Hagan continuó diciendo que la decisión de Meghan de no asistir a la coronación fue un golpe maestro, y agregó, ella ha eliminado la capacidad de las personas de criticar lo que lleva puesto, lo que está haciendo o no subirse a un automóvil de la manera correcta. Punto. La gente no podrá burlarse de ella. Esa es parte de la razón por la que no quería darles el espectáculo secundario, no quería dejar que la arrancaran tiras. Creo que eso jugó un papel muy importante en su decisión. La comentarista real también comentó que el anuncio de que Harry asistiría solo a la coronación la tomó por sorpresa, ya que esperaba que la pareja asistiera al evento juntos. Era el escenario menos probable, dijo, mientras pensaba que la familia de cuatro personas viajaría a Londres juntos para permitirles celebrar el cumpleaños de Archie en familia una vez que terminara el servicio de coronación. Pero dijo que la decisión de que uno de los padres se quedara con los niños era normal y representa uno de los dilemas que enfrentan las familias en todo el mundo cuando se producen conflictos diarios. El miércoles, el Palacio y los Sussex coordinaron un comunicado para anunciar que Harry asistiría solo a la coronación. El comunicado decía, el Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el Duque de Sussex asistirá al servicio de coronación en la abadía de Westminster el 6 de mayo. La duquesa de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Se produjo después de meses de especulaciones sobre si la pareja haría el viaje a Londres para el evento histórico luego de un momento turbulento para las relaciones reales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.